¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal en un nuevo vídeo. Vamos a probar Nimrod's Guncraft Survivor. Es un juego tipo Vampire Survivor en el que es disparar a saco a todos lados y te rodean enemigos y te quieren matar y vas cogiendo mejoras recogiendo experiencia de los enemigos caídos y te van apareciendo mejoras para mejorar en este caso tu arma. He jugado un poquito ya y aquí os explico un poco. Aquí te lanzas a la acción. Aquí tienes para comprar mejoras que te salgan durante la run. Esta es una tienda. Básicamente aquí te vende una K. Puedes aumentar también cosillas. Blablabla. Un montón de cosas. Aquí tienes la pared de las armas porque cuando tú acabas una run, cuando te matan básicamente, vienes aquí con el arma que tenías en ese momento. Y tú la puedes poner aquí en la pared muy bonita, venderla o dársela a tu dron. Entonces, en la siguiente run, tu dron empezará con el arma pero sin las mejoras. Y cada vez que mejores tú tu arma, él le añadirá una mejora a la suya en el mismo orden en el que la añadiste tú al hacer esa run. Ahora veréis lo que me refiero. Por ejemplo, al dron este le he dado el arma de mi última run. Ahí la tiene. Es un subfusil que es lo que voy a coger yo ahora también. Bueno, y aquí tenéis misiones que vais completando. Son cosillas que puedes hacer ahí dentro y te van dando recompensas. Y aquí pues traéis un arma y veis el daño que hace y pues si penetra o no penetra y toda esa pesca y toda la pesca. Vámonos para adentro, vamos a escoger... Aquí tenéis el mapa que vais desbloqueando cosas para ir a nuevas zonas. Por ejemplo, yo desbloqueé esta zona de aquí, que tuve que abrir una puerta, no sé qué. Vas haciendo cosillas en el mapa. Vamos a desplegarnos y aquí escoges el arma. Empiezas con esto, vas desbloqueando diferentes armas y vamos a probar el SMG, que tiene bastante cadencia, lo cual me gusta mucho, porque dentro le vas subiendo el daño y ya te haces bastante, bastante poderoso. Me callo un mes. Vámonos para adentro. Esta es la que podrías comprar ahí que hemos visto. Imagino que tendrá diferentes habilidades. Este dice que corre rápido y dispara más rápido. Tendrá estas habilidades. Vamos para adentro. Os aviso que esto es un vicio malísimo. Es bastante peligroso este juego. Aquí van saliendo primero enemigos de bajo nivel y eso azul es la experiencia. Y estas son las mejoras. Entonces, quiero que voy a basar esta build en subirle el daño al máximo. Esto hace por 1,12 el daño de la bala. A la derecha tenéis el resultado de esta multiplicación y te sube la salud. Pero también este me sube 2,67. Me multiplica por dos y pico el tamaño del cargador. Las traducciones son una basura. Esto lo han hecho con el Google Translator o con Nia, pero es horrible. Vamos a hacer esta mejora de aquí. Y esta, esta de aquí de la visera izquierda, es el nivel de mi drone. Que me he equivocado antes. Cuando él sube de nivel, automáticamente le añade una de las mejoras que le habías añadido tú al arma que le has dado anteriormente. Aquí es mucho de no parar, de no parar, de no parar, de caminar e intentar que te toquen lo mínimo. Velocidad de recarga también es buena idea porque en la runa anterior que hice para probar el juego, prácticamente no paraba de disparar porque la recarga era muy rápida. Y además este arma se recarga muy rápido también ya de por sí. Tamaño del cargador o velocidad de recarga. Voy a añadir velocidad de recarga. A ver qué ponemos. Hay cosas también que te bajan, obviamente. Cadencia. Mira, pues cogemos esto que no tiene ninguna... Las balas explotan. Uh, esto no lo he probado, eh. Y esto, más cadencia, pero te quita velocidad de recarga. Y aquí te da daño de bala. Este me gusta. Y ahora irán saliendo diferentes enemigos que lo que no sé todavía es si los enemigos aparecen con el tiempo o con las muertes que tú hagas o con el nivel que tú tengas. Si vas calando al nivel o cómo va ese tema. Vamos a coger penetración. Y vamos a irnos, ahora que estamos en un nivel asequible, nos vamos a ir... ¿Veis? Este ya es otro enemigo adivinante. A la zona del desierto. Ahí podemos desbloquear cosillas. ¡Ole! Vamos pa' dentro. Podéis ir cargando cosas del entorno, que en este caso esto es vida, por ejemplo. Y en esta zona de aquí... Ah, por cierto. Esto, si estáis aquí dentro del radio, se desbloquean X cosas dentro del juego, ¿vale? Hay como misiones de este tipo. Que si quieres ir avanzando, pues te compensa hacerlo. Obviamente sin que te hagan daño, como me está pasando a mí. Pero bueno, yo es que soy malísimo en este tipo de juegos. ¿Veis? Ya me están dando azar. Y también tendréis una habilidad secundaria con el botón derecho del ratón, que no se ve bien cuando las coges, o se te dan aleatoriamente. Velocidad de recarga. Más velocidad de recarga. Interesante. Pues venga, más velocidad de recarga. Pero al final, el tamaño del cargador y la velocidad de recarga... Si tú te aumentas el tamaño del cargador... La velocidad de recarga no es tan importante, porque vas a estar disparando más bala. Aunque tardes un poquito en recargar. Y si la recarga es muy, muy rápida, da igual también al cargador, porque vas a recargar súper rápido. No sé si me explico, yo creo que no. Le baja el daño de bala. Las balas hacen un patrón en hélice. Ignorando la preparación de bala. Vamos a coger esto a ver qué hace. A ver... ¡Uf! ¡Qué mal! No me gusta. Hace como una hélice rara. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! Es bastante trambólico esto, ¿eh? ¡Uy! Ya están estos azules. Estos dan una rabia porque se mueven en la verticalidad. Se mueven contigo. Entonces no les puedes hacer como... No les puedes rodear, ¿sabes? Porque este juego es mucho de ir haciendo un círculo. Que se junten en el centro. E ir matándolos. ¡Uy! La cagamos aquí. Con las abejas estas. No lo sabía. Madre mía, la vida, chaval. Tamaño de bala. Poder especial. Y... Bueno, de crítico. Vamos a aumentar el tamaño de la bala. Que así imagino que afectará a más enemigos. Vamos a coger... ¡Uy! Este enemigo no lo he visto yo antes. Este es el desierto, seguramente. Las abejas son... Un duro de cabeza, ¿eh? Vamos a alejarnos aquí un poquito. ¡Ay, va! Mil y traganteros, chaval. ¡Quita! Estos son duros, son duros. Nivel aumentado. ¡Ay, Dios! A ver, ¿qué tenemos? Daño de bala, interesante. Y aquí velocidad de movimiento. Me la bajaría. El cambio no es tanto de una de otra, ¿no? Y aquí velocidad de recarga. Ya está. El revisto de sangre. Revista. Mag. Magazine. Es cargador en inglés, pero la traducción puede... Con el chat GPT. Como he dicho antes, este juego es un vicio, pero malo, ¿eh? Y la demo... He hecho varias partidas, he hecho varias zooms. Y no sé si la demo simplemente es que te quitan contenido, pero puedes jugar todo lo que quieras. Pero es un vicio... Un vicio insano esto, ¿eh? Lo que me gusta de estos juegos es que, como para subir de nivel tienes que coger la experiencia que sueltan, tienes que volver por donde has pasado. Es bastante tramburiquísimo. Daño de bala, tamaño del cargador... Vamos a coger daño de bala. Y yo creo que deberíamos intentar cargarnos esto. Poco a poco... Voy a intentar cargarnos. Las avispas estas son... Horribles. Y veis, el dron tiene tu arma... Y la va usando, y la verdad es que es una ayuda bastante... Bastante guay. Vale, ya nos hemos cargado. Estos que están enredados en azul... Son... Boses. Cuando los mates... Te va a dar... Una... A los dos... Te da una mejora bastante tocha. Que puedes coger entre tres cosas que son bastante tochas. Ahora lo veréis. Estoy yendo de ahí porque es una zona muy, muy, muy estrecha. Y no es buena para... Para esquivar ni nada. Lo que me parece raro es que no han mandado todavía la habilidad secundaria. A lo mejor te la dan con la primera mejora esta del... Del boss. Y bueno, también vais recolectando recursos que necesitaréis luego para hacer mejoras. Y en el espacio... Tenemos... Tienes un dash que dura... Que te aumenta la velocidad durante un tiempo determinado. Velocidad de bala. Recuento de balas. Es que como está traducido de aquella manera... No sé a qué se refieren con la mitad de las cosas. Estas dos están claras. Regeneración de salud está claro. Pero recuento de balas. Daño de bala. Máxima salud. Velocidad de bala. Vamos a aumentar el daño también. O sea, también otra vez. Esta mejora... Que hace que las balas vayan en elige. Mola porque el SMG este tenía... Una dispersión bastante chunga. Entonces tienes que estar muy cerca de los enemigos para acertar un poquito. Que llega un punto en el que hay tantos... Que te da igual. Que tú disparas y algo le das. Pero cuando te quieres entrar en un enemigo así... Como por ejemplo este... Oh, Dios. Antes era bastante difícil con este arma. Lo bueno es que tiene mucha cadencia. Entonces te centras en subir el daño. O de no se hablar, eh. Te centras en subir el daño. Y triunfar. Porque la pistola no tiene ni mucha cadencia ni mucho daño. Entonces tienes que decidir. Pero ya, por ejemplo, la escopeta tiene mucho poder de parada. Que hace que los enemigos no avancen. Y esta, si os fijáis, les da igual. Ellos siguen avanzando. Pero la escopeta tiene poca cadencia. Tiene mucho daño, poca cadencia y mucho poder de parada. Cada arma tiene lo suyo. Y la siguiente run que vamos a hacer... Vamos a hacerlo con la AK. Mira, esta es la mejora que os decía que era potente. Puedes escoger en T4. Y siempre son las mismas. En este caso, esta mejora siempre son las mismas. Aquí tienes penetración. Recuento de balas que no sé lo que es. Máxima salud. Regeneración de salud. Crítico. Ganancia de experiencia. Oportunidad de caída de crédito. Que eso imagino que es lo que sueltan los enemigos. Bono de crédito. No sé lo que es. Bono crítico. Cadencia de fuego. Y daño de bala. Eso te aumenta el daño de bala. Que creo que podríamos tirar. Por el poder de retroceso y el daño de bala. Que es esto de aquí. Entonces los enemigos. Pues imagino que ya se irán un poquillo más para atrás. Bueno, hay un montón de experiencia. Recoge toda la que podáis. Y ponernos en peligro nunca. Porque aquí la vida es muy difícil conseguirla. Hay árboles por ahí que puedes coger. Puedes romper y te da vida. Pero es bastante difícil conseguirla. Daño de bala. Crítico. Cada 60 enemigos. Te da una carga de bayoneta. Esto es lo que os decía de. De la habilidad del botón secundario. De la habilidad del movimiento. Vale. Pues creo que voy a coger esto de aquí. Lo de la bayoneta. Es esto. Mirad. Y estas cosas que salen en el mapa. Son misiones. Vale. El juego este es que... Como todos los de tipo Vampire Survivor. Que es de hacer mejoras y tal. Y crearte tu build de arma. Son todos horriblemente adictivos. Estas zonas nuevas. Madre mía. No me puedo descentrar de los enemigos. Porque te ponen del revés. Esto es vida. Esto te va dando manzanas. Y las manzanas son vida. Con este tipo de disparos es complicado. Cuando salen así en círculo. Abriros un camino. Hacia un lado. Que se junten. Y luego ya vais haciendo el típico rodeo este. Te vais rodeando. Y os lo vais cargando. Lo de si no es imposible. Y la torre esa que habéis visto abajo. Es bastante chula. Porque cuando la matas. Mira. Otro boss. Cuando te la cargas. Vamos a hacerlo. Recoges toda la experiencia que hay alrededor. No sé si toda, 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 toda. La que hay en todo el mapa. Pero. ¿Veis? Recoges un montón de experiencia que había por ahí tirada. Compensa. Cargártela. Resumiendo. Compensa cargártela. Daño de bala. Crítico. Bueno, crítico. Armadura. Tasa de recarga debajo del cañón. Madre mía. Daño de bala. Cadencia de fuego. Máxima salud. Mientras esté vivo. Los enemigos normales. Lanzan el 40% de su experiencia. 5 segundos después de que spawnen. Y luego. Cuando mueran también lanzan. Eso es bastante interesante. Vamos a aumentar la bayoneta a 2. Venga va. Aumento tocho. Fama y fortuna. Como veis es lo mismo de antes. Es lo mismo. Entonces puedes tirar otra vez. Por aumentar esto. O puedes escoger otras cosas. Penetración. Recuento de balas. Regeneración de salud. Es interesante. Pero es que. O te centras en una build de eso. O es muy 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 lenta la regeneración. Vamos a aumentar la cadencia de fuego. Venga va. Si con este arma es. Es una locura. Lo siguiente que ahora que aumentar es. La velocidad de recarga. Si os fijáis. Se nota un poquito. Que hace el clac clac. Ahora. ¿Veis? Eso lo podemos bajarlo prácticamente a cero. Es interesante con este arma. Mira que hay una mejora. No había visto. El tamaño del cargador. Que por cierto. Lo tenéis abajo a la derecha. Vale. Es lo típico de estar en esta zona. Es el porcentaje de tiempo. Vale. Vamos a intentarlo. Ay. Me he comido un montón de daño ahí. Oh. Es un respawn nuevo. Me matan. Vamos a cargarnos este. Es un pesado. Estos enemigos son unos pesados. Hemos conseguido un spawn. Y lo que vamos a hacer ahora. Es la build con la AK. Porque me van a matar. O sea. Mirad esto. Y como toco una colmena. Estoy bastante muerto. Vamos a conseguir. Está guapo. Esto de las palas. Así que se abren. Pero es un poco. Cuando quieres apuntar a algún sitio. Tienes que alejarte. Es un poco. Un poco. Rollazo. Buah. Ya está. Chicos. Chicas. Me despido. Y aquí estamos. Bueno. Cuando morís. Viene el dron. Y se lleva tu arma. A ti. El cadáver te lo deja ahí. Aquí tenéis un poquito de resumen. De todo lo que habéis hecho. Nivel 15. Tiempo transcurrido. En amigos derrotados. Del daño recibido. Bla. Entonces cuando volvéis. Aquí está el arma. Dice. Pues mira. Este arma. No me gusta. La vendo. Me gusta. La dejo aquí. Eso. Está vuestra decisión. Aquí. Si habéis completado alguna misión. Pues venís aquí. Y reclamáis las misiones que habéis completado. Y vamos a intentar comprarle a este hombre. El AK. ¿Vale? Ya tenemos el AK disponible. Para hacer nuestra run. Vamos a dejar esto aquí. Por no venderlo. El arma que lleva esta me gusta. Se lo voy a dejar. Y vamos a probar el AK. Y ahora. Creo que podemos desplegar. Eso es. Aquí. Vamos a ir a nivel bajo aquí. A ver si podemos ir avanzando por aquí. Y con el AK. Dispara un poco más rápido que la pistola. Mayor alcance con balas penetrantes. Tenemos más cadencia de fuego que la pistola. Menos que este obviamente. Y menos que el fusil de asalto. Pero penetración 2. Que ya es bastante. Es como la escopeta básicamente. Mediociación de bala. Vale. Perfecto. Vamos para adentro. Vamos a hacer una run con la AK. Vamos para allá. Vale. He comentado la cadencia de esto. Y la bala es bastante gorda. Toma. Toda la cabeza mal. Cadencia de fuego. Velocidad de recarga. Es que tampoco quiero sacrificar velocidad de recarga. Probabilidad de crítico. Monocrítico. Máxima salud. Rango de visión. Vamos a coger esto. No quiero sacrificar velocidad de recarga por ahora. Me interesa. Lo que mola de estos juegos. Como el slime 3K este también que jugamos. Es que el arma va cambiando. El slime cambiaba con la forma del slime y tal. Y aquí cambia el arma. Eso como que le da un toque así guay. De personalización en cada run. Está chulo. Son tonterías que mola. No sé qué es la retícula esa que hace. A lo mejor si los matas a los que está señalando te dan más experiencia. O el drone va por ellos. Pero no parece que el drone vaya... Buah, estos son como los terminidos, eh. Uff, no lanzes cosas. Igual que los terminidos en Encelad Girls. Ahora lanzo como... Uff, no me había visto. Uff, no me ha dado otra bala. Las abejas. Yo no he le dado la colmena. Ha sido mi drone. Ah, pues sí que le he dado la colmena sin querer ahora. Daño de bala, tamaño del cargador, velocidad de recarga. Esto me interesa. Daño de bala, velocidad de recarga, daño de granada. Pa' adentro. ¿Veis estos azules que se mueven contigo? Ay, Dios. Son horribles. Drone, no dispares a las abejas. Que ya tenemos bastante enemigos como para que invoques más. Cada vez que matas ganas un 0,01 daño de bala. Buena, esto... Esto puede ser... Bueno, porque ya... Ya está. Esto puedes hacer que no tengas que coger más daño de bala en todo el rato. Porque cada vez que matas ya lo aumentas. Un 0,01. Pero aquí matas un montón, ¿eh? A ver este que hay que cargárselo. Que son unos pesados. Hacen que spawnen cerca de ti los enemigos. 0,01, 0,01, 0,01, 0,01. Puede marcar la diferencia esa mejora, ¿eh? No la había visto. A lo mejor cada arma tiene su propia... A lo mejor cada arma tiene su propio aleatorio de mejoras, ¿eh? No lo sé. Ya os digo, hice tres o cuatro partidas para probarlo. Y digo, va, lo voy a grabar porque es un típico juego que... Que está guapo de esto de que te pones a jugar cuando no tienes nada que hacer. O tienes diez minutillos, te pones a jugar. Es entretenido, es divertido, tiene su estrategia. Está guapísimo. Velocidad de la bala, tasa de regeneración de enemigos. Velocidad de la bala puede ser buena idea. Puede ser buena idea velocidad de la bala. O más penetración. La penetración es buena. Voy a meter velocidad de la bala. Ya penetraremos más tarde. Perdón. Ahora sería buena idea aumentar la cadencia. El daño lo tenemos más o menos cubierto. La cadencia sería bastante buena idea subirla. Estamos en el punto de partida. Lo bueno es ir moviéndote todo el rato. Y luego volver a una zona y recoger toda la experiencia que hayas generado ahí. Cadencia de fuego. Es que siempre nos hace cargarnos la recarga, tío. Siempre acabas cargándote recarga. A ver qué... 75, 0, 8. Pues mira, vamos a coger esto. Madre mía. La recarga es horrible, pero mírate esto, chaval. Mírate esto ahora. Lo que es. Hay que centrarse en recarga, eh. Pero no he visto ninguna así que te aumente la recarga como tal, menos las mejoras de los bosses. Ojo, que vienen los círculos de la muerte. Cadencia de fuego. Se nota más o menos, eh. Lo hacía recarga. Vamos a meterle más cadencia, va. Qué locura. Ahí va, ahí va. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay tanto mierda de gusano asqueroso? Pues nada, hemos muerto, eh. Hemos muerto, chavales. Por los gusanos asquerosos. Vamos a intentar huir a una zona en la que no hayan spawneado. Vamos a intentarlo. A ver si recuperamos por ahí un poquito de vida. Esto nos debería de dar. Estas plantas suelen soltar manzanas o cosas de vida. Vamos a buscar por ahí abajo. A ver si salvamos esta run. Estamos bastante mal de vida, eh. No sé si estas rocas se pueden romper. Yo creo que no porque no le bajan la vida. Au. Vamos a ir por aquí ahora. Luego recolectaremos todo eso. A ver. Si estáis huyendo es buena idea disparar hacia adelante. Para ir recogiendo por lo menos la experiencia que vayáis generando cuando matéis los enemigos. Hacia los que estáis huyendo. Pero si se juntan mucho a lo mejor es buena idea disparar hacia atrás. Oye, me vas a dar algo de vida, por favor. Estoy aquí muertísimo. Dos manzanas me ha dado. Creo que me ha dado 20 de vida o algo así. Bueno, ya pesado. Nos interesa matar al máximo de enemigos pequeñitos para ir subiendo el daño. Cadencia. Daño de bala, cadencia de fuego, velocidad de recarga. Me interesa. De carga de bala de movimiento. De bala, tamaño del cargador. Daño de bala, tamaño del cargador. Esto tiene buena pinta, ¿eh? ¿Qué es esto? Vamos a coger este trambólico. Para ver estos efectos así guays. Porque ahora parece que estos aumentos tienen como una habilidad adicional. Gana 4 de armadura cada 3 segundos cuando te hagan daño. Cuando recargas aparece 4 de experiencia cerca. La última bala tiene un 10% de probabilidad de hacer que spawneen 5 value create. No se lo ves. Vamos a hacer esto. A ver, qué maravilla es esto. ¿Qué? Qué bíceres. Mala idea. Mala idea ha sido esto. ¿Por qué? Me está bajando la vida. ¿Por qué? Casi me muero. Hasta luego. Bueno, a ver. La AK está bastante guay, ¿eh? La AK está bastante potente. Se la vamos a dar aquí al compi. Y no sé si venderemos algo. No sé si hemos completado alguna misión. Hemos reclamado por aquí cosillas. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el juego. Tenéis una demon Steam para probarlo. De hecho, esto es la demo. Lo que he dicho, es un juego en el que te pones a jugar cuando tienes 15-20 minutillos así libres. Es muy divertido. Mola porque puedes crear un montón de armas diferentes. Te centras en builds de lo que quieras. Vas probando cosillas. Desbloqueas zonas nuevas. Está muy chulo. Espero que os haya gustado. Si os gusta mi contenido, ya sabéis. Dadle un like. Compartid el vídeo. Dejad un comentario así. Suscribiros si no lo estáis. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Episodio de lo que sea. Hasta luego.